Hola, buenas tardes. Martes 4 de octubre de 2016. Martes 4 del 10 de 2016. Estamos con este ejemplar de Olmo Común. Un Olmo Común que tiene aproximadamente 20 años. Que esta primavera, que ha pasado en el anterior, se hizo un acodo. El acodo lo cortamos, ahora después os lo mostraré. Y nada, de aquel árbol desmochado hicimos unas incisiones en ese punto. Y en ese punto, que es de donde han brotado estas ramas. Y que como veis hay ramas de distinto tamaño y que no están... Esta sí está muy bien colocada, pero la de abajo, que además tiene un buen grosor, no está muy bien colocada. Hace una curva muy forzada, si la giramos hacia aquí. Aunque no quedaría mal del todo, pero hace una curva, un angudo un poco raro. Sale del tronco y luego gira hacia arriba, gira hacia un lado. Así que nos vamos a quedar con otra rama que tenemos por aquí en medio. Que está mejor ubicada y que, bueno, más o menos, también tiene fuerza. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser limpiar un manojo de mala hierba que tenemos aquí. Como siempre, vamos a intentar sacarlas de raíz. Además, estas tienen unas raíces dignas de verse. Vamos a ver si es posible. Como siempre os digo, por lo menos de vez en cuando, estamos cultivando en el huerto. Y cultivar en el huerto, pues, tiene estas cosas. Tiene muchas cosas buenas, pero también tiene algunas que no lo son tanto. Bien, lo dicho, aprovechamos, limpiamos estas malas hierbas, a ser posible, de raíz. Y bien, creo que estamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser, como hicimos la otra vez, podar este acernegundo. Intentamos hacer un corte, aunque no lo diga, en sesgo, para que cuando caiga agua no se acumule. Y vamos a hacer lo mismo con su compañero. Vamos a limpiar la herramienta. Acordaros siempre de limpiar la herramienta cuando cambiéis de árbol. De limpiar la herramienta cuando cambiéis de árbol y de que los cortes estén afilados y limpios. Para que el corte sea limpio. Bien, pues hemos limpiado la herramienta y vamos a lo nuestro. Lo primero que vamos a hacer es quitar lo que sabemos que no queremos. Que entre ellas está esta rama de aquí. Estamos cortando el crecimiento de este año, crecimiento en verde, con lo cual tampoco le estamos haciendo mucha pupa al árbol. Aparte, esta herida que vamos a provocar, una de las cosas que va a hacer va a ser alimentar esta salida de rama. Que si conseguimos que todo el alimento que ahora mismo distribuye a otras ramas... Si conseguimos que todo el alimento que hasta este momento se repartía en todas estas ramas... Pues se venga esta nuestra nueva rama, esta que sí sale directamente lateral y que sí se puede... Y que sí se puede... Más o menos intentar engordar hasta que alcance el tamaño de esta otra rama. Que en principio no vamos a limpiar, no vamos a limpiar para que no engorde como queremos que engorde nuestra rama de abajo. Bien, aunque no estamos en época de crecimiento, esto debe de realizarse en época de crecimiento. Sí es cierto que a última hora del año, a última etapa del año, de la época de crecimiento, hay árboles que como no tienen frutos y no tienen, entre comillas, otros problemas... Pues se dedican a dar un pequeño crecimiento. Bien, vamos a hacer unas incisiones aquí abajo. Y en la base de la rama, simplemente hasta que notemos que atravesamos la corteza. Esas incisiones, que son heridas, lo que van a provocar va a ser una subida excesiva de comida, a cerrar estas heridas y también va a animar el crecimiento de esta primera rama. A ver si conseguimos que se iguale un poco con el crecimiento de esta segunda rama. Bien, esta hemos dicho que la vamos a dejar como está. Y aquí arriba vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar una y vamos a intentar seleccionar una. Y vamos a dejar ese lateral. Recordar que producir heridas en las heridas viejas ayuda a cicatrizar la herida, puesto que lo que hablábamos antes, la subida de Cambium, va a hacer que estas ramas que tenemos aquí, a partir de este momento reciban más comida. Reciban más comida. Bien. Ahora mismo tenemos aquí dos ramas en el mismo punto. Y seguramente esta rama que es más fuerte, chupará más comida que esta rama que es menos fuerte. Bien, para que eso no ocurra, lo que vamos a hacer va a ser podar en este punto, y al menos durante algún tiempo, esta rama que sí que va a mantener las yemas apicales, esta se va a quedar con yemas terminales, yemas de donde brotará una rama, pero que no es el sitio y además, como la vamos a tumbar hacia abajo para que no tenga fuerza, seguramente esta sea la que se beneficie y empiece a tirar desde aquí arriba, desde aquí arriba, como nuevo ápice. De todas formas, por el mismo sistema este que os decimos, que las heridas ayudan a cicatrizar las ramas, por lo menos las heridas anteriores, sabemos también que la acumulación de cambium puede provocar algún tipo de yema o algún tipo de rama nueva. Y vamos a intentar llegar hasta la zona verde, a la vez que vamos haciendo más suave este resto de poda, a ver si en esa zona verde a ver si en esa zona verde se arranca a crecer, aunque me parece que lo seco ya llega hasta aquí, luego entonces el ápice ya lo tenemos en este punto. Bien, está bastante seco, está bastante bien, por lo menos hemos quitado un trozo de madera vieja, seguiremos trabajando en ello. Y lo que os digo, aquí tenemos nuestro nuevo ápice, hemos podado estas ramas, con lo cual estos nudos se supone que van a recibir más comida que esta de aquí, que se ha quedado normal, sin podar, y si engorden, que es la idea, pues ya las tendremos más o menos igualadas. Esta bajará para dar paso a nuestro nuevo ápice que se queda con sus yemas apicales intactas. Bueno, pues nada, ahí va, que se me olvidaba. Este es el acodo que hemos sacado de la parte alta del árbol que os acabamos de mostrar. Ya os digo que se hizo un desmochado, de ese desmochado sacamos el acodo. Y bueno, aquí tenemos un nuevo ejemplar, madera de 20 años, ramas de un año. Venga, hasta la próxima, ser buenos.